¿Quién limpiará este mundo? ¿Quién limpiará este mundo de suciedad? Mr. Proper Mr. Proper en inglés Mi nombre original es Propencio Pérez De ahí viene Pro de Propencio y Pérez Propencio Pérez Mr. Proper De ahí viene, ese es el nombre original En Estados Unidos, que es donde yo he trabajado mayormente Ahí viene, no podía hacer Propencio ¿Cómo conseguiste esos músculos? Esto se consigue en un gimnasio que me lo van a regalar A mí en una tómbola No, esto, usándole todos los días Y limpiando cristales Jesús, limpiando cristales Que yo me he limpiado El Empire State Completo, de arriba abajo Y las Torres Gemelas Que estuve trabajando Las Torres Gemelas me limpiaba yo Primero la omuna, luego me terminaba a la norte De la Azul Y de la Azul a la Norte Y así todos los días Y los domingos descansaba Pero hasta que las tiraron Después ya cuando las tiraron Las tiraron me tuve que meter En la televisión Me metí en la televisión Hice de doble de De Nacho Vidal Cuando se tira de un helicóptero Lo habrá visto Cuando le pegan un tiro Y luego de doble de Me metí ya Hice de sumozo Ahí empecé ya Me metí en el gimnasio Me metí en lo de la limpieza Y ya me llamaron a mí Para hacer el anuncio De Mr. Proper Y de ahí viene ya De ahí vengo yo De la limpieza ¿Y cómo es el día De Mr. Proper? El día El día Jesús Bueno, normal El día Yo me levanto de la mañana A la mañana yo me levanto Como los pajarillos Me cojo y me lavo Eso es lo primero La cara siempre limpia Para que te derzo Y después Me voy al gimnasio Me hago mis más cuernas Y luego llego a casa Me la limpio toda de arriba abajo Como los zorros del oro La dejo Impoluta Luego ya me hago Ya me voy a comer Me hago mi pechuguita Con mi arroz Vámoslo, lo normal Lo normal Porque tú Siempre has sido Calvo Uy no Que va Yo nací calvo Eso sí Nací calvo Y luego ya llegó una época Que me quedé calvo Y eso fue Bueno Fue por los detergentes De Los productos químicos De los detergentes Eso me afectó a mí Me metí Cuando me metí en la limpieza Y me quedé calvo Pero yo tenía Yo tenía Una melena Que me la tenía que apartar Para cagar Y tú te ríes A mí ya no me hace gracia Escúchame Yo he marcado moda Que desde que Yo salí calvo en la tele Y cacha Ahora se llevan mucho Los calvo y cacha Yo he marcado Onda ¿Estás casado? Uno No, al final no me casé No me casé Eso lo digo yo No me casé Con todo el corazón Que tengo yo En este pecho Yo no me casé Pues yo te lo digo ¿Por qué? Porque me metí En la limpieza Y a ver Meterme en la limpieza Y hacer esos anuncios Que hice con Las mujeres Y tenía que limpiar El suelo Y la fregona Y tal Yo vi que las mujeres Eran muy guarras Muy guarras Y a mí Me hicieron Alguna que otra cosa Sucia Que no me gustó Pero Novia Has tenido Hombre Tú Ya vos he tenido novia Hombre Y una de las que Os acordaréis De que la gente Que estaba y conoce Que también tuvo El tema de la limpieza Era la La Bane Asho La Bane Asho Sí La Bane Asho Esta que Venía con el pelo azul Ah 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 Sí, sí Ríete, ríete Del pelo azul Y Y Decía que venía Del futuro Ríete Del futuro Y esa venía De mi barrio Esa venía De mi barrio Es Cuando empezó A anunciar Era peluquera Cuando empezó A anunciar Lo de los polvos Yo la dejé Yo digo Tú conmigo Vas a anunciar Polvos No Te llaman El genio De la botella Sí Me llaman El genio Bueno El genio De la botella Y esto es algo Que Bueno No No me gusta Explicarlo Pero Lo tengo que explicar Porque me lo has preguntado Yo Cuando Ahora Ahora está El vio Arco Que es más Claro Está lo de vio Que se Todo es más ecológico Pues mejor Lo de vio Arco Pero antes De vio Arco Estaba el arco Y yo Y yo me lo he bebido Yo me he bebido Yo me he bebido Hasta los limpiazuelos Todos los limpiazuelos Me lo he bebido Yo he tenido Yo he tenido Todos los vicios Que Vicios que Por haber Y habido Es que Ese era mi odio Coge vicios Y ahora ¿Cómo estás? Ahora estoy limpio No te rías Que es verdad No Limpio 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 ¿Cómo te encuentras? Bien Bien Limpio Limpio Bien Bien ¿Me vas a hacer otra pregunta? Lo vamos a dejar A ver Yo estoy limpio Pero tú ¿Cómo estás? Porque macho Te pegas unas carcasadas Ahí ¿De dónde te sale eso? Jesús Yo te voy a recomendar Un psiquiatra Que a mí me fue muy bien ¿Sí? O sea A mí me quitó de todo O quizás Me quitó hasta el dinero Del banco ¿Qué le dirías A los niños Que Nos escuchan Nos ven ¿Qué le dirías? Por si el día de mañana Quieren ser como yo Los niños Lo que tienen que hacer Algo Bueno Lo que Seguir Mi camino Pero no detrás Sino de lado Y lo que tienen que hacer Lo primero Cortarse el pelo ¿Ves? Después Apuntarse a un gimnasio ¿Ves? Apuntarse a un gimnasio Y sobre todo Lavarse las manos Lavarse las manos Porque En este mundo En que vivimos Las manos Hay que tenerlas limpias Que lo sabes tú Ahora más que nunca Las manos limpias Sí, sí Yo estoy limpio Limpio Bien ¿No? Sí Sí, sí Limpio ¿Brindamos? Sí, sí Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos